Hola, Mother Goose Club. Tal vez puedan ayudarme. Ella es mi hija María. La quiero muchísimo. Pero es la niña más dormilona y berezosa que existe. María, es hora de despertar. He estado tratando de despertarla por 20 minutos. ¿Qué debo hacer? ¿Creen que esto... ¿Qué dicen? No debería. Bueno, vamos a ver. María perezosa, te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar. María perezosa, te vas a levantar. Hoy te vas a levantar. No, no, madre. No me levantaré. No me levantaré. No me levantaré. No, no, madre. No me levantaré. Hoy no me levantaré. Tal vez esto no fue lo suficientemente ruidoso. María perezosa, te vas a levantar. María perezosa, te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar. María perezosa, te vas a levantar. Hoy te vas a levantar No, no, madre, no me levantaré No me levantaré, no me levantaré No, no, madre, no me levantaré Hoy no me levantaré No creo que vaya a seguir durmiendo con esto María perezosa, te vas a levantar Te vas a levantar, te vas a levantar María perezosa, te vas a levantar Hoy te vas a levantar Muy bien, madre, me levantaré Me levantaré, me levantaré Muy bien, madre, me levantaré Hoy me levantaré Gracias por su ayuda Vuelvan mañana para que me ayuden a despertar a María de nuevo El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero trajo a la esposa La esposa trajo a su perro ¡La esposa trajo su perro! El perro trajo un gato ¡El gato trajo una rata! ¡La gato trajo una rata! La rata trajo queso La rata trajo queso Tra-la-la-la-la-la, la rata trajo queso El queso se queda solo, el queso se queda solo Tra-la-la-la-la-la, el queso se queda solo El tío McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y en esa granja tenía una vaca, i-a-i-a-o Con su mu-mu aquí, con su mu-mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu-mu El tío McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o El tío McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y en esa granja tenía una vaca, i-a-i-a-o Con su mu-mu aquí, con su mu-mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu-mu-mu El tío McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o El tío McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y en esa granja tenía un caballo, i-a-i-a-o Con su mu-mu aquí, con su mu-mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu-mu-mu El tío McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o El tío McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y en esa granja tenía un chancho, i-a-i-a-o Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink va El tío McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o ¡Vamos! El tío McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o ¡Vamos! 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 Gracias.